Hola, hola, soy Cata Arias. Bueno, sé que he venido con muchas portadas infantiles y de niños, pero ha sido como las que en mi tiempo he podido hacer, porque pues tengo un niño hombre, entonces quiero mostrarles hoy esta de Naruto. No les mostré cómo hice el dibujo, pero si gustan o necesitan, me pueden escribir por medio de Facebook y les envío el borrador para que ustedes lo imprimen. Bueno, para esto estoy usando marcadores vinílicos. Miren, apliqué el amarillo y luego apliqué solo una rayita de naranja para con el amarillo difuminar un poquito en esta parte de abajo y que se vea como un poquito más oscuro. Luego esta otra parte la voy a hacer igual en marcadores vinílicos. La idea de esto es que no tiene que quedar tan pulido, porque luego cuando usted hace el delineado, pues termina de completar el trabajo. Yo aquí borré para hacerlo más pulido, porque me había quedado un poquito feo, pero bueno. Bueno, como les he explicado, esto lo pueden hacer con cualquier tipo de marcadores. La situación es que con los marcadores que tienen base de alcohol, puede pasar la hoja, mientras que por ejemplo estos no traspasan la hoja, pintan muy pulido, aunque se ve rayado, cuando tú empiezas a pintar luego como que el color significa. También lo pueden hacer con colores, o sea, absolutamente todas las portadas que les muestro acá las pueden hacer con colores. La diferencia es que yo les he mostrado que los delineados los pueden hacer con un rapidógrafo. Si ustedes pintan con colores, yo les recomiendo mejor hacerlos delineados con un micropunta, porque el rapidógrafo deja de escribir sobre los colores. Entonces escribe bien sobre el marcador, pero no escribe tan bien sobre el color. Bueno, acá les voy a explicar otra cosa. ¿Ven esas partecitas blancas que yo dejé? Donde yo hice trazos con lápiz, yo trato de dejar un espaciosito blanco para saber si de pronto el marcador me tapa los trazos, saber por dónde va el trazo negro, cierto. Aquí también estoy usando un color porque no tengo marcador de ese color piel, entonces voy a hacer toda la piel con este color. Y para generar como cierta sombra, cuando ya ponga todo el color piel al rostro con un color amarillo, yo uso todo lo que tengo. Van a ver que esos colores son colores viejitos, pero bueno, todavía sirven. Entonces voy a coger un color amarillo, pero en color, y voy a hacerle una sombrita al lado izquierdo, al rostro, también sobre la nariz y sobre la orejita para que se le vea la piel como con las sombras normales. Listo. Voy a tomar este a base de agua para hacer esta parte azulita, porque es más delgadito y listo. Con mi rapidógrafo voy a trazar. Miren que yo el primer trazo, pues los primeros bordos no los hago muy pulidos, de hecho les hago una línea bien delgada y no pulo mucho y luego donde necesito, pues vuelvo a pasar el rapidógrafo, pero es muy muy sencillo. La idea mía es primero terminar de pintar todo, entonces usé este marcador que es como verde agua para hacer las pupilas de los ojos, que era lo único que me faltaba por pintar y bueno, continúo con el delineado, el delineado todo lo hago con el mismo lapicero o el mismo rapidógrafo. Aquí en los ojos la única diferencia o lo único que hay que hacer de detalle es que en el párpado se hace como la parte de afuera un poquito más gruesito el trazo y ya. Se le hacen todas estas marquitas de la cara, esas no tienen pues como ninguna explicación porque son normales y bueno, yo lo que hago es delinear, miren, por todas las partes donde dejé blanquito y miren que no me ocupo de rellenar todo el blanco porque los blanquitos hacen un efecto como de brillo en la ropa, por ejemplo, entonces queda chévere. Luego con estos mismos marcadores vinílicos voy a usar amarillo y naranja para hacer líneas intercaladas, miren, desde el torso del muñeco, del dibujo animado hasta abajo, no usé regla porque no tenía pues como la intención de que me quedara totalmente derecho, sino que quede pues como así hecho a mano y en esta parte de abajo lo que voy a poner es el nombre de mi niño, voy a borrar los trazos que tengo arriba para escribir el nombre de la materia, lo voy a hacer también con marcador vinílico, acuérdense que pueden usar el que quieran, pero si por ejemplo usan los de base de agua, esos no van a pasar la hoja, si usan los de base de alcohol, esos van a pasar la hoja, entonces les recomiendo poner una hoja por debajo o pegar dos hojas luego de que terminen de pintar para que cuando el niño empiece a escribir no se vea esa hoja por detrás toda pintada como con manchas. Hice la parte de arriba en una letra pues normal pero gordita y la de abajo la hice con una letra más cursiva, miren que con un marcador negrito también de vinilo, le hice como ciertas sombritas a la palabra pensamiento, aquí voy a escribir el grado, mi niño está en segundo dos y voy a escribir con una letra también normal pero voy a tratar pues como de darle textura ahorita, escribir las materias que se ven dentro de este nombre, o sea que van a ver en este cuaderno, abajo puse el nombre del niño también con un pedacito de letra cursiva y otra normal y aquí simplemente estoy puliendo las letras, es sencillo también al grado, le voy a hacer pues los borditos, le voy a hacer cierta sombrita, la idea es que le den vida pues como con detallitos, también yo no le puse sombras a esta hoja, si ustedes quieren pueden ponerle una sombra por ejemplo naranja, si tienen tiza para pintar esto o si tienen sombras de las de los ojos, de las de maquillaje o si quieren hacerlo con color, con el ripecito que queda del color, pintar en la base, a mí me gustó así, espero les haya gustado, les sirva de base y bueno por aquí les dejo mi canal al final para que se suscriban si no se han suscrito, entren y dan las otras portadas, déjenme sus comentarios y compartan con todos sus amigos, si les gustó también me sirve mucho que me ayuden con un like y bueno gracias por apoyar mi proyecto, chao.